Imágenes del despegue del avión experimental Solar Impulse desde el aeródromo de Toulouse en Francia. Y probablemente un momento para la historia de la aviación. El prototipo inicia la última etapa del primer vuelo intercontinental de un avión de energía solar. Las condiciones meteorológicas eran óptimas este martes para completar un recorrido de 6.000 kilómetros con ocho etapas de unos 800 kilómetros cada una. Este aparato, fabricado con fibras de carbono, es propulsado por cuatro motores eléctricos de una potencia de 10 caballos cada uno, alimentados por más de 11.600 captores solares. Se trata de un avión silencioso, a pesar de su gran tamaño, más de 63 metros de largo, para sólo una tonelada y media de peso. La aventura de Solar Impulse es prometedora, pero es un inicio. El avión sólo alcanza una media de 70 kilómetros por hora, lejos, muy lejos todavía, de la velocidad de los vuelos comerciales.